No, no, no No, 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 no No, 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 no Te manchaste cuando te manchaste, Flor Pero Flor, te manchaste no No, no Es suerte, Flor No, 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 no Bueno, a ver, yo las quiero. Ay, fila. A ver. No, 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 no. Yo, pero si lo bailan todas, si no, no, eh. Pero me da ruido. ¿Quién me tiene este lujo? Yo. Yo. No, 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 no. Vas a bailar. Sí. Dale. Dale. Dale, yo. No, no, no. Qué agarramos grupitos, si no. Atrás de Flor, todas atrás de Flor. Trat, atrás, atrás. Como que Flor y la coreógrafa, así que atrás. Trat, atrás de Flor. Trat, atrás de Flor. No, no, fila, chica. Trat, atrás de Flor. Dale, vamos a hacer esto. Ven acá. Una, dos. Venga la chiquita saló. Se puso en las primeras. Claro, intercalá para que se vean todas. Poné la fe y que haya un hueco. ¿Qué es la fe? Yo quiero bailar. Y ponete. Yo también quiero bailar atrás. Vos también quiero bailar atrás. ¿Vos bailás? ¿Sí? ¿Vos bailás? 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 ¿Ahora? No, ella vino de la plata. ¿Vos bailás? ¡Recién llegamos! ¡Ah, recién llegamos! ¡Ay, mira! ¡Tú ídola también! ¡Oh! ¡Qué lindo! De la plata, este video. ¡Aquí por fin, que te canto! ¡Ay, por favor! ¡El padre me trajo! ¡Qué lindo! ¡No es muy bueno! Bueno, ahora vamos a bailar. ¿Quieren? ¿Sí? A ver. Estamos en la música. ¿No? A ver, ¿qué más quiere ir a bailar? Ahora bailamos. ¡Nimora más! ¡Ay, la vergüenza! ¡La vergüenza! Si querés, nos cantamos. ¡La vergüenza! ¡No, no, no! ¡Ya, chiquito! ¡Ya, ya, ya bailamos! ¡No, ya bailamos! ¡No, no, no! ¿No quieres bailar? ¡Claro! ¡No! ¡Sale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Chesco! ¡No! ¡No! No, ni que la amenazas por matarme. No, no, matame antes de que doble. ¡No, amor! Bueno, te prometo que otro día nos vamos a ver. ¿Sí? ¡Ay, bien, muy bueno! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, saludo, viste! ¡Ay, ay, amor! ¿Cuántos años tenés? ¡Qué pesas! ¡Sos muy chiquitas! ¡Aaah! ¡No me tengo hijos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No querés ver mientras bailamos! ¡Ah, no queráis! ¡Qué besos los dios! ¡Aaah! ¡Ay, bebé! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no! ¡Nos estamos acá lavándote! ¡Nos tenemos bravos, nena! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Se la acuerdan? ¡Sí! ¡Cantá del cosido! ¡Creti! ¡Y ahí va a bailar! ¡No, no tiene vergüenza no! ¡Dale! ¡Cantémosla! ¡Vale! ¡Vale! ¡La cantamos todas! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí la cantan! ¡Sí cantan! ¿La van a cantar? ¡Sí! Bueno, va. ¡Va! Nadie va a ver tan divina, hay que mandar las divinas, con gasolina, de verdad. Todos saben quién mandan las divinas, porque nosotras son pacientes, gente que siente, que están muy calientes, que quieren ser feliz. ¡No! 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 ¡Vámonos todos! ¡Me da vergüenza! ¡Me da vergüenza! ¡Ay! Yo soy bailando. ¡Lora es bailando! ¡Ah! ¡Ya están bailando! ¡Uf! ¡Ah! ¡No! 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 Para mí, tenemos que jugar un patañato. ¡Sí! 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 Están todos diciendo el piso de Nacho Es buena, se tiene que tirar al piso Está en vivo Vamos a jugar el pato ñato No saben hacer una... Vos no sabés el abecedario, ellos no saben qué ronda Acá es más lugar, chicas Bueno, a ver, vengan para acá Dale, Martu Bueno, yo diría que hagan un comentario despacio Porque me los voy a llevar a dejar de respuestas a todos Agárrate a Rodrigo Pato, 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 pato Flor, ponle onda Pato, pato, pato ¿Qué se va así? Pato, 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 nieto Pato, 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 pat A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Oh! ¡No puede más! ¡No puede más! ¡No! ¡Vamos, Issa! ¡Vamos, grita! ¡Por lo que se me come el perro! ¡Pato! ¡No, para hoy yo! ¡Eh! ¿Cómo estás con tu propio hermano? ¡Tienes la cara! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Estás cargando vos! ¡Pato, ñato! ¡Ah! ¡La madre! ¡La madre! ¡Hace que cagar! ¡Dale! ¡La altura se corre la altura! ¡Ay, mi amor! ¡Dale! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No me tenías fe en este barrio! ¡Ah! ¡No! ¡La altura se corre la altura! ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Pato, pato, pato! ¡Y eso! ¡Ay, la lluvia! ¡Corre re rápido! ¡Vale! 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 ¡Corre re rápido! A ver, cara de que perdiste. Chicas, miren para acá. ¡Nieto! ¡Ah! ¡Me tocó a mí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cabala! ¡Papá! ¡Vale a la mija! ¡Ah! ¡Papi! ¡Es un amigo de... ¡Un ñato! ¡Hola a todos! Bueno, estamos jugando acá. ¡Al pato ñato! ¡Con las chicas! ¡Perdiste! ¡Oh! ¡Sentaron ahí! ¡No, no, no, no! ¡Sentaron ahí! ¡Vuelve a la lluvia! ¡Vuelve a la lluvia! ¡Hola! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Homiré, me toca! ¡Mirá tú! ¡No! ¡Vale! ¡Vale, Pasi, corre! ¡Hola! ¡Saludé! ¡Mirad! ¿Qué garece? ¡Acabo de perder, chicas! ¿Ponéle que se canto a hacer una foto? ¡Arriba! 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 ¡Otra vez! ¡Sola otra vez! ¡Y amanecer! ¡Te enloquecer! ¡Y te perdés! ¡Otra vez! ¡Sola otra vez! ¡Y amanecer! ¡El que no salte es el gertudo! ¡Uno, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Sola otra vez! ¡Y amanecer! ¡Te enloquecer! ¡Te enloquecer! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!